Debería ser un ejercicio de rendición de cuentas. Logramos que los diputados Rafael Fonrazo y Borras, Ana María Jiménez Ortiz y María Fernanda Huerta López, entonces presidenta de la Comisión de Transparencia, todos ellos del PAN, así como Gerardo Mejía Ramírez y Edgar Salomón del PRI, apoyaran nuestra petición. No obstante, esta fue desechada por mayoría de votos. Como parte de Actívate por Puebla y más tarde del nodo de transparencia, hemos realizado en cinco ocasiones un ejercicio de acceso a información pública con el fin de conocer el número y contenido de los acuerdos de reserva de información pública suscritos por el gobierno actual encabezado por Rafael Moreno Valle. Estos documentos, los acuerdos de reserva, nos permiten saber qué información el gobierno no da a conocer en estos momentos y las razones jurídicas para ello. En 2014 documentamos que el gobierno estatal había emitido 56 acuerdos de reserva desde su inicio hasta el 3 de marzo de 2014. En menos de un año, dicha cifra aumentó a 98, esto con un corte al 24 de febrero de 2015. En días recientes, hemos replicado el ejercicio para tener los datos actualizados que en breve se darán a conocer. Con esta actividad, hemos constatado que el gobierno del Estado ha clasificado como información reservada, entre otras, la relativa a las auditorías al gasto corriente, los procesimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y situación patrimonial, los expedientes relacionados con las obras de remodelación de Casa Puebla, los procedimientos de adjudicación de obra pública, los vehículos del gobernador, el costo de los elementos de seguridad que custodian al titular del Ejecutivo, así como todos los proyectos para prestación de servicios, los conocidos PPS, y los trámites administrativos de escrituración a favor del gobierno estatal. Las secretarías con más acuerdos de reserva son Infraestructura con 13, Seguridad Pública con 9, Transportes con 8 y la Secretaría de Finanzas con un total de 7 acuerdos.